El pasado sábado se llevó a cabo la sesión especial del Consejo Deliberante donde en el marco de la Ley Orgánica de las Municipalidades se aprobó por unanimidad, con la ausencia de los concejales oficialistas Rodolfo Rancés y Omar Cehuane, citar al Intendente José Inza para el próximo viernes a las 12.30 a efectos de que brinde información sobre la crítica situación económico-financiera en que se encuentra el municipio como así también sobre las cuales serán las medidas a adoptar para garantizar el pago de los salarios y restablecer la capacidad de gestión El presidente del Consejo, José Cordeviola, manifestó lo siguiente Antes de someterlo a la votación, decirles que somos 16 los concejales presentes el concejal Rancés no ha justificado su ausencia y el concejal Cehuane me manifestó en el día de ayer que se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires y que no iba a poder concurrir a la sesión Bueno, pongo a consideración del cuerpo el decreto recientemente leído Quienes estén por la aprobación, sírvanse marcar el voto Por unanimidad de los concejales presentes, se da por aprobado el decreto En su recorrida a distintos medios de comunicación el jefe comunal estuvo en Somos Noticias y se refirió a la situación confirmó que mañana pagarán los sueldos y explicó por qué se había llegado a este atraso en el pago de los salarios Nosotros estamos trabajando y estamos haciendo fuertes gestiones lo que hemos estado haciendo para regularizar esta situación y que tanto los empleados municipales a quienes también me dirijo especialmente para tratar de transmitirles la mayor tranquilidad posible es que para el día martes van a estar cobrando sus sueldos porque nosotros hemos estado haciendo gestiones muy intensas desde hace dos semanas como para ir encauzando esta cuestión y esta semana, entre el día miércoles que fue cuando emitimos el primer parte de prensa donde informábamos que se habían hecho gestiones y contactos con el jefe de gabinete de ministros de la provincia Alberto Pérez y a partir de ahí se había abierto una puerta para la solución de esta asistencia que vamos a obtener es que bueno, salió la posibilidad de que los empleados estén cobrando los sueldos el día martes próximo el retraso que llevamos en el pago de sueldos es de cuatro días hábiles no más que eso, es importante es una responsabilidad, nos hacemos cargo estamos preocupados por el hecho de que todavía no se han podido abonar los sueldos en estos cuatro días hábiles estamos en una situación difícil de la cual nos hacemos cargo y nos hacemos responsables y pedimos disculpas obviamente pero también que estamos en una situación a resolver y que se está resolviendo y va en vías de definirse para el día martes ¿por qué se llegó a esto? que es un poco la pregunta nosotros tenemos que ser conscientes que este municipio estructuralmente no está digamos en condiciones de funcionar normalmente desde hace ya muchísimos años nosotros cuando asumimos el municipio cuando asumimos el gobierno informamos muy claramente sobre cuál era la situación del municipio en cuanto a la inmensa deuda flotante con que nos encontramos las deudas con proveedores una exigua caja como para funcionar el día que nosotros ingresamos había un millón y medio de pesos me parece nosotros lo informamos varias veces a la comunidad con distintas conferencias de prensa que hicimos para alertar sobre esta situación esto fue en el año 2011 fin de 2011 principios de 2012 cuando nosotros encontramos esta situación nosotros veníamos con una cierta dificultad que íbamos cubriendo digamos con ciertas herramientas de pago como era un giro en descubierto alguna cosa así como están haciendo muchos municipios de la provincia de Buenos Aires es una herramienta que se utiliza habitualmente y en el último mes bueno tuvimos una nos pasamos por un par de días y es por eso que no pudimos utilizar de forma inmediata ese descubierto para pagar los sueldos por eso es que ahora hemos recompuesto la situación y estamos trabajando para que el día martes se puedan pagar los sueldos como corresponde exagerando la pregunta ¿está quebrado este municipio? bueno, técnicamente yo por ahí no soy el más calificado para decirlo de hecho una vez dije que nos encontramos con un municipio prácticamente fundido o medio fundido y hubo varios colegas tuyos que me criticaron mucho al respecto cuando tuvieron tu interés o está o no está bueno, por eso digo bueno, entonces eso yo lo dejaría para los técnicos que lo expliquen claramente porque de hecho bueno, yo creo que es un tema que corresponde ¿no es cierto? hubo un informe de la contadora general y la tesorera de la municipalidad con respecto a la difícil situación económica o financiera con que se encuentra el municipio ¿no? hablan de, por ejemplo de un pasivo municipal al 2014 de casi 95 millones de pesos en una situación complicada bueno, yo anoche cuando volví de viaje que estuve haciendo estas gestiones que estamos concretando que vienen fructificando muy bien bueno, me encontré con la novedad de que empleados, empleadas del municipio jerarquizados habían estado en el consejo deliberante por un pedido de consejo a partir de lo cual surge este pedido de informe que hoy el consejo ha sacado en la sesión que ha realizado lo cual me parece bien en el sentido de que se informe todo lo que haya que informar porque es información pública pero si también me ha llegado digamos algún tipo de versión que espero que no se concrete que habrían digamos transmitido digamos algunas cuestiones que tienen que ver con lo que habría que hacer o qué política habría que adoptar con respecto a esto lo cual hablaba de recortes declaración de emergencia municipal y lo que implica por ahí despedir trabajadores que implica que no se paguen horas extras que se quiten las funciones a los trabajadores municipales ¿no es cierto? eso me preocupó mucho porque si hubiera sido así obviamente que no les corresponde si eso fuera verdad se tendrán que hacer cargo de lo que les corresponda ¿no es cierto? en el momento que corresponda también pero entiendo que esta situación es una situación que nosotros la estamos manejando justamente por todo esto que vos me mencionás de la situación económica de municipios que nosotros estamos en gestión con el gobierno de la provincia para encontrar una asistencia que por otro lado una cosa que quiero decirle a la comunidad y que quiero decirle a los empleados municipales no va solamente por la posibilidad de pagar sueldos el sueldo de este mes sino que va por la posibilidad de reestructurar la cuestión como para que tengamos garantizado digamos el pago de los sueldos durante todo el año durante todo el resto del año con respecto a a lo que el consejo deliberante puede haber haya determinado tengo que esperar la notificación el día lunes no sé cuál va a ser el carácter puntual de lo que de lo que está pidiendo por lo tanto la decisión política de obviamente que vamos a satisfacer todos los pedidos del consejo deliberante como corresponde no es cierto mi opinión no es cierto es que es una opinión es una medida apresurada digamos porque nosotros justamente estamos trabajando en todo esto que te acabo de contar y que le acabo de contar acá a los vecinos y a los trabajadores municipales que estaban esperando por estas palabras por lo tanto creo que es apresurada no es cierto y por ahí uno ve con esta puntita que se presenta es que también hay una cuestión política de por medio acá no es cierto acá no tenemos que ser inocentes en cuanto a que en el consejo deliberante hay actores políticos que hoy son precandidatos a intendentes no es cierto ha habido actores políticos alrededor de toda esta cuestión que se ha dado a través de esta lamentable situación con los trabajadores que todavía no han podido cobrar no es cierto lo cual muestra claramente que hay un trasfondo político que apunta también a que este gobierno no es cierto se vea debilitado de alguna manera o esta candidatura mi candidatura como precandidato a intendente se vea debilitada o cuestionada no es cierto de hecho se han hecho muchos intentos de evitar que yo me pueda presentar a la elección desde distintos sectores antes de presentar la lista ¿se mantiene la precandidatura hoy por hoy? si, si, si se mantiene porque esa es mi decisión es mi deber porque realmente nosotros vemos que hemos hecho muchas cosas pero tenemos muchas cosas por hacer